Me encanta. El lugar se ve increíble. Muchas gracias. Ay, ¿de qué? En verdad se ve extraordinario. Me encantó toda la decoración. Pensaron en todo. Es adorable. Madre, ¿por qué no me hicieron algo así? En verdad me hubiera gustado que lo organizaran. Ay, mi querida hija, haré una para ti aunque ya haya pasado tiempo. Ay, cariño, por favor, te lo pido. Deja de comer, te vas a sentir mal después. Está bien, tienes razón. Tomaré algo entonces. Queridas, levántense. Es hora de que todas bailemos un poco. Ay, linda, bailamos hace poco en la fiesta de Jena. Y ahora aquí, ¿en verdad es necesario? Entonces las chicas bailan y nosotros tocamos, ¿está bien? Ay, señora Zongul. Mire lo que tengo aquí. Apuesto a que sabe perfectamente cómo se usa. No lo sé, Betul. Lo sabe, señora. No lo sé. Lo sabe y lo lanzaré. Lo lanzaré. ¡Jildi! ¡Jildi! ¡Ada! Ni siquiera lo pienses, Betul. Vamos, por favor, tómenlo, señora. Te lo agradezco, querida, pero en verdad no sé cómo se toca. Muchas gracias. Ay, querida, ¿qué crees que estás haciendo? Ay, mamá, ¿pero qué dices? Toco demasiado bien. Vamos, chicas, serán mi pequeña orquesta. Todas juntas. ¡Cad y Feden! ¡Qué sé si! Sí, un, dos, tres. Le da vergüenza, le da vergüenza que la estén viendo. Por eso no quiere hacerlo y sé que lo hace excelente. No escucharon, no me gusta bailar. No me gusta bailar y mucho menos en frente de personas. Mentirosa, ¿por qué mientes? ¡Jildi baila mejor que las profesionales! ¿Eso es en serio? Entonces bailarás, señora. Tome, empiece. Bailaré si Betul también lo hace. ¿En verdad quieres que yo baile, cariño? ¡Genial, lo haré! ¡Ah, eso es así! ¡Ah, eso es así! MENSAJE NUEVO La pequeña familia junta. No lo puedo creer. Hola. Hola. Me alegra que pudieras venir. Sí, así es. Ya acabé todo el trabajo y decidí venir antes. ¿Cómo has estado, cariño? ¿Y cómo crees que estoy? Estoy lidiando con psicópatas. ¿Sabes que la única razón por la que no he hecho algo es porque hiciste que lo prometiera, verdad? No lo tomes personal. Trata de hacerte enfadar. En verdad ya no aguanto. Ya tuve suficiente de esto. ¿Empezaste a usar la sortija? Hay más presión para ti que para mí. Eso lo sé muy bien. Y ahora que tu abuela convive contigo todos los días, te dijo que lo usaras, ¿cierto? Debe estar presionándote mucho. De hecho, así es, pero... Lo sé, cariño, tranquilo, te entiendo. Sé que en verdad no quieres usarlo. Hay que dejar este tema para no enfadarnos. No tenemos mucho tiempo y hay que disfrutarlo. De acuerdo. Te empezaré con la caminadora. Sala de masaje. Disculpen, ¿les gustaría un masaje? ¿O un masaje de pies? ¿Ah? ¿Quiere un masaje de pies? Debería tomarlo, hija. Ay, haz de uno, madre. Nunca me han hecho un masaje de pies. Lo haré. Ay. 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 De acuerdo. Escúchame, chica. Eh, escucha. Tengo migraña. Mi esposo me masajeaba muy bien los hombros. Por aquí lo hacía despacio y también en la cabeza. Masajea. Está bien, pero solo mis pies, ¿oíste? Hay que darle crédito a quien lo merece. Y él daba muy buenos masajes. ¿Sabes qué pasa cada vez que mi madre empieza a hablar sobre él? Madre, ¿no vas a contarnos sobre la historia de tu vida? Por supuesto que no. Estoy tratando de olvidarla. No la quiero recordar. Ay, mamá, eres muy divertida. Anda, diles que te hagan un masaje. Anda, diles. Está bien, hija, ya lo hice. Pero tendré cosquillas. Mira, mamá, las terminaciones de nuestros nervios están al final de nuestros pies. Un masaje es excelente. Diles que te lo hagan. Ya me lo están haciendo, pero me están dando muchas cosquillas. Aunque en verdad me siento muy relajada. Hijas, ¿qué pasará si me acostumbro a estos masajes y de pronto empiezo a venir cada semana? Acostúmbrate, vendremos cuando quieras. ¿Eh? Me pregunto cuánto costará. Sinceramente siento que serán 100 dólares por persona. ¡Me encanta! Madre, tranquilízate. Mira, nuestros rostros estarán sumamente suaves después de esta mascarilla. Ay, con tantas atenciones me siento como si fuera una princesa. Yo ya soy una princesa. Soy la princesa embarazada. Ay, esto es muy divertido, hijas. Me relaja y me hace cosquillas a la vez. En verdad me encanta. Espera. Ese es el efecto que tienes ahora, pero te sentirás mejor después. Por ejemplo, Onura hace un excelente masaje de pies. ¿Eh? Fue en el curso psicoprofiláctico y él me hizo uno ahí. Ya se los había dicho antes. Está bien, está bien. Si nos acordamos. Lale, ¿qué te parece si le decimos a Onur que le enseñaron? Estoy de acuerdo. Te hace sentir excelente. Te olvidarás de todos tus problemas. Lale, sabes mucho más y tienes más experiencia que yo en esto. Aparte, Onur no está nada mal. Él sabe todo y se nota que ha investigado mucho. Lale, ¿crees que debemos ir al curso también? Sí, tenemos que ir. Vamos a ir mañana. Pueden venir con nosotras. Nos divertiremos. Oigan, las cosas que hacen deben ser divertidas, ¿verdad? Ay, oigan, niñas. Niñas, ¿cómo están? Díganme, ¿qué hacen? Nos dan un masaje. Qué bueno. A mí me están dando unos en los pies. La verdad, se siente muy bien. Ay, seguro es la primera vez, ¿verdad? Sí, es el primero y me está gustando mucho. Creo que voy a regresar. ¿Y ustedes cómo están? ¿Se sienten mejor? La verdad, me siento muy bien. Ay, qué gusto. Sí, bueno, yo también me siento muy bien. Yo me siento como nueva. Nos olvidamos el cansancio por la noche de Jena. Oigan, mi masaje ya terminó. Ah, bueno, está bien, ya no tardo. Creo que el mío se acaba en cinco minutos. Está bien. ¿Qué les parece si nos vamos a cambiar? Y vamos por un café para terminar de relajarse. Sí, está bien. Si quieren, nos vemos abajo. Ya no tardo, ¿de acuerdo? Betul, no olvides que están embarazadas. Deben estar cansadas. Creo que lo mejor es que vayan a descansar a casa. Ay, Gildis, por favor, yo no me voy a ir de aquí hasta tomarme un café para relajarme. Bueno, niñas, dense prisa. Vámonos, niñas, rápido. Ya tenemos que irnos. No sean flojas, ya levanten. Sí, ya vamos. No sean flojas, ya vamos. Amor, ya estoy cansada. ¿Podemos irnos? Quiero quedarme un poco más. Sabes que no tengo mucho tiempo para venir. Bueno, está bien. Entonces iré a darme un baño. Y si quieres, podemos ir a comer después. Estoy muy cansado. Iré a casa cuando acabe. ¿Te vas a ir a casa o ya tienes pensado algo más? Iré a casa, Pelinsu. Bueno, está bien. Pero nos vemos mañana, ¿verdad, amor? Sí, está bien, pero tengo una junta mañana. Si quieres, nos vemos en la tarde, porque toda la mañana la tengo ocupada. Al parecer, siempre soy la última en tu lista, ¿no? Pelinsu, solo te lo digo para que no estés esperándome. No es por otra cosa, por favor. Muy bien, entiendo. Hasta luego. Hasta luego. Ay, qué buen masaje el de hoy. Sí, mi cara me quedó muy suave. Qué bueno. Me pregunto cuánto habrá pagado la señora Ismet por eso. Muchísimo. Pero olvídalo, no es nada para ellos. Tienes razón. Les estamos entregando a nuestra hermana. Tiene que costarles algo. Exacto. Voy a empezar a ir más seguido. Mamá, tía, ¿dónde está mi abuela? ¿Aún no se duerme? ¿Por qué? ¿Qué pasa, linda? Es que iba a pedirle algo para papá, pero creo que llegué tarde. ¿Quién te pidió eso, Gulzá? ¿Tu papá, amor? ¿Y tú quién crees? Por favor, mi linda Gulzá, por favor. Eres la única que puede convencer a tu abuela. Ven, amor, anda. Ven. Ay, mi amor. Ay, opa. Muy bien hecho, mi vida. Eh, Nergis. Estaba pensando en que podría ir a casa por algo de ropa que necesito y regreso más tarde. Pero ya es muy tarde, ¿no crees? ¿Qué tal si te pasa algo, hermana? Nergis, aquí está la niña. Cállate. Ah, perdón. Entiendo. Bueno, está bien, ve. Porque no vas a tener otra oportunidad como esta. Ella no despertará hasta mañana. Te llamo si algo pasa. Ay, le voy a dar una gran sorpresa a Curtuluz. Ya era hora, se lo merece. Sí, mamá. Dale una gran sorpresa porque papá se lo merece. Además, él hizo todo lo que le pedí. Ay, mi vida. Pues él es tu papá, hará todo lo que le pidas. Eh, ya me voy. Pero no me tardo mucho, amor. Está bien, tienes que obedecer a tu tía Nergis, por favor. Lo prometo. Nunca voy a desobedecer a mi tía. Ay, eres muy obediente, mi vida. Anda, ve con tu tía. Cuídala, por favor. Ven, ven. Anda, amor. No me tardo, ¿sí? Regreso rápido. Descansen. Está bien. Llama si algo pasa. Nos vemos. ¡Uy! ¡Qué lindo! Amor, pero mírala ahora. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Para qué venimos a este lugar? Explícame, por favor. No entiendo. No vamos a dormir. No vamos a dormir. No digas eso. ¿Por qué? Es que estos son los primeros días del bebé, mi amor. No podemos causarle molestia. Te lo ruego. ¿Y por qué le causaría molestia si vamos a leerle un cuento a nuestro bebé? Ah, te referías a eso, leer un cuento. Entonces ve por él, lo vamos a leer, mi amor. ¿Pero a dónde? ¿Dónde está el libro? ¿Compraste un libro de cuentos? No lo pediste. Amor, nunca me pediste que comprara uno. No, pero tengo que decirte todo. ¿Acaso tengo que hacerlo? Porque eres un padre irresponsable. Por favor, amor, no lo hagas de lupido. No debería, ¿verdad? Nuestro bebé se va a molestar. ¿Por qué se molestaría el bebé? Yo soy el que se está molestando. ¡Basta! Además, no puede escuchar ni entender nada. Solamente es una pequeña criatura ahí adentro. ¿Y por qué estás gritando? ¿Acaso eres ignorante o algo así? Porque sienten todo. ¡Ellos sienten todo! Ah. ¿Hablas en serio, mi amor? Muy en serio. Onura investigó el libro. Se aprendió muchas cosas como si él fuera el que esté embarazado. En cambio tú, solo mírate. Está muy interesado en eso. ¿En qué? ¿El embarazo? Sí, interesado en el embarazo. Quiere al menos tres hijos, mi amor. Por eso le interesa leer. Ah. ¿Entiendes? Si sigue leyendo, será el doctor Onur cuando Lale dé a luz. La verdad creo que él va a dar a luz. Ya me imagino. ¡Fuera! Que yo daré a luz por ti. El rey. Sí, el rey. El rey. El rey. Lale le puso ese apodo. Amor, cariño, ¿te sientes bien? Ay, nunca he estado mejor. ¿En verdad le dice el rey? Sí, así es. Arriba. Te puedes enfermar. Ay, mis flores. Ay, extraño mucho mi casa. Las luces están encendidas. Hay que empezar. Ah, ah. Ah, Nunu. ¿Qué sucede, Nunu? ¿Curtulús? Dime qué haces. ¿Qué más, Nunu? Estaba pensando en ti. ¿Qué más puedo hacer? ¿Tú qué haces, mi amor? Acabamos de regresar de la despedida. Estamos en casa. Ay, ya casi íbamos a dormir. Por eso quise llamarte para escuchar tu voz. ¿Dormir? Gulza, ¿ya se durmió, amor? Sí, ya se durmió. ¿Y tú qué haces? ¿Estás en la calle? No, ¿qué iba a estar haciendo en la calle a esta hora? Estoy en el sillón. Bueno, está bien. Hablamos mañana, ¿sí? Descansa. Tú igual, Nunu. Nos vemos. Ay, perfecto. Hora de comenzar mi plan. Me porté como un completo idiota y terminé durmiendo en las calles. ¿Qué voy a hacer ahora? Se va a quedar helado cuando me vea. ¡Sorpresa! Pero, ¿quiénes son ustedes? Turristas. Claro que sí. ¿Son turistas? ¿Dá? ¿Dá? ¿Son rusos? ¡Dá! ¿Pero qué están haciendo en mi casa? Rent the house. ¿Rentaron esta casa, chicos? ¡Dá! ¡Dá! ¿Están casados? ¿Están casados? Ay, Cotoluz. Te voy a matar. ¿Por qué tuvieron que rentar esta casa? ¡Ay! ¡Muévanse! ¡Que me ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Haroshé! ¿Harashó? Creo que... ¡Nasorovia! Creo que no entendieron lo que dije. A ver, quédense en esta casa. Y compórtense. ¡No hagan desastres! ¿Está bien? ¿Está? ¡Harashó! ¡Harashé! Bueno... Está bien, siga. Ay, Cotoluz. Esta vez te voy a matar. Sé muy bien que te haré. Ay, Cotoluz. Ay, ni siquiera sabes lo que te espera. Te juro que voy a divorciarme de ti. El tiempo pasará muy rápido, ¿no? Mira cómo terminé. Pero no importa. Gul Sá está feliz. Eso es suficiente. ¿Qué? Ah, Lulú. Dime, Lulú. Ojalá que te rompas una pierna, Cotoluz. Se acabó. Ni se te ocurra llamarme otra vez. ¿Me oíste? ¡Nunca! Lulú, ¿qué hice? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Todavía lo preguntas? No, Cotoluz. Se acabó. No volverás a verme. En tu vida volverás a verme. ¿Me oíste? Se acabó. ¡Hasta nunca! ¿Me colgó? Espero que entiendas con esto. Nos vamos a divorciar. Hace rato dijo que ya se iba a dormir. ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez soñó algo. Creo que soñó con algo malo. Pero qué mala suerte tengo, de verdad. Disculpa. Dígame. ¿Ya acabaste de leer? Sí, ¿por qué? Es que quiero saber algo de las noticias de hoy. ¿Crees que me lo puedas prestar un momento? No se preocupe. Ya estaba por irme. Muchas gracias. Hasta luego. No puedo creer lo que acaba de pasar. Bueno, ¿qué importa? Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Pero qué más puedo pedir? Aún sigo vivo. ¿Y mis zapatos? ¿Y mi pantalón? No tengo camisa. ¿Dónde está todo? Me la quitaron mientras dormía. ¿Qué va a decir la gente ahora? Todavía no puedo reponerme, Fikret. Mis estándares fueron totalmente destruidos. Fui a un café después de mi masaje para volver a estresarme. Además, tuve que bailar en la despedida. No te rías, Fikret. No puedo soportar todo esto. Tampoco puedo lograr soportar a Betul. Creo que se divirtió todo el día con mi desgracia. Además, todas se llevaron muy bien. Son grandes amigas. Digo, es algo normal, ya que son de la misma clase social. Ya viene mi mamá. Ya no pude hablar para poder sacarme este estrés. Buenos días. Buenos días, señora. Buen día, mamá. ¿Cómo estás? Ven, madre, siéntate. Buenos días, hijo. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿No vas a sentarte? Eh, no. No voy a desayunar hoy. Ya comí algo. Es que tengo una junta y no me va a dar tiempo. Ven, hijo. Que te vaya bien, hijo. Bueno, con permiso. Ojalá que todo esté tranquilo en tu trabajo. ¿No quieres algo, abuela? No, gracias. Bueno, buen provecho. Nos vemos, hijo. Cuídate, por favor. Extraño mucho a Nargis. Solo pienso en ella. Voy a ver sus fotos. ¿Qué habrá posteado hoy? ¿Qué? ¿Nergis me bloqueó? Me bloqueó. No puedo creerlo. No puede ser. ¿Qué pasa, Samet? Nada, señor Onur. Ya sabe, siempre me pasan cosas llenas de aventuras. Suba. Está bien. Hermana, ¿qué pasó? Ya no me dijiste cómo te fue con mi cuñado ayer. Bien, todo está bien. Hermana, ¿qué pasó? Mi mamá tenía razón, Nargis. Mucha. Fue un gran error que nunca haya escuchado sus palabras. Mira, Kurtuluz nunca cambiará, hermana. Pero ya recapacité. Entendí. Iré con el abogado y voy a empezar con el trámite del divorcio porque ya no puedo más. No tengo derecho a ser feliz. Hermana, dime, ¿por qué lloras? No, no, tranquila, no te preocupes. Hermana, dime, ¿qué es lo que pasa? No te preocupes, estoy bien. ¿Qué sucedió? Dime lo que sucedió. No, Lale, no es eso, ¿qué te ocultaría, cariño? No te preocupes, tranquila. ¿Mi cuñado te hizo algo? ¿Lo encontraste con alguien más? Dime la verdad. Sí, algo parecido. Anoche salí cuando estaban dormidas, quería ir a casa y preparar una sorpresa para Kurtuluz. Quería que nos sentáramos para poder hablar. Sí, querías hablar y... No me interrumpas. Qué horror. Sí, está bien. ¿Y? ¿Estaba con una mujer? No puede ser. Eso pasó, hermana. No entiendo cómo pudo ser capaz de hacerte algo como eso. ¿Cómo se atrevió a engañarte? Los hombres son unos desgraciados. De verdad, eso me molesta. Voy a vengarme de Kurtuluz, hermana. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Ya, cállense, que mamá las va a escuchar. Ay, están más enojadas que yo. Es que cuando fui a casa, había dos turistas. Les rentó la casa a una pareja de rusos. Casi me muero. No puede ser. Creo que eso jamás lo hubiera pensado. ¿Pero por qué confío en él? Siempre acabo confiando en él. Siempre le doy otra oportunidad. Ya no sé qué hacer. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Mira, ya no lo vuelvas a hacer. No, ya no. Por favor, hermana. Esto me molesta mucho. Tengo sentimientos encontrados. Le voy a dar una lección. Me las pagará. Se arrepentirá. ¿Me oíste? Golza. Mamá, ¿qué sucede? Estás llorando. Papá te hizo algo, ¿verdad, mamá? No, amor. Tu papi no me hizo nada. No te desocupes por mí, por favor. No mientas, mamá. Además, yo sé todo. No lo olvides. No, cariño. No estoy mintiendo, créeme. Pero no le digas nada a la abuela, ¿está bien? Este será nuestro secreto, ¿sí? Por favor. Está bien. Mi linda princesa. Oye, linda, no escuches esto, por favor, ¿sí? Ah, papá. No piensa. No sé qué tiene en la cabeza. Ah, sí, Curtulus. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Acaso no te dije que no me llamaras otra vez? ¿Ah? Nunu, ¿hablabas en serio? Ya espera, lo entiendo. Sigues bajo el efecto de ese sueño. Cariño, ven conmigo y te despertaré con muchos besos, ¿te parece? Esperen, voy a despertarlo y regreso. ¡Hermana! ¿A dónde vas? ¡Hermana, espera! ¡Gulzá! Me colgó otra vez. Curtulus, mira, no voy a repetirlo otra vez. Desde ahora ya no me llames. Ya no. ¿Entendiste? Ahora, por favor, lárgate de aquí. ¡Rápido! Nunu, ¿pero qué pasó? No entiendo nada. ¿Puedes decirme para que pueda entender, por lo menos? Papá, ven, por favor. Ven, anda, papá. ¿Qué pasa, amor? Dime. Iba a escupirte, papá. Recuerda que tú me lo dijiste. Hija, puedes escupirme si molesta a tu mamá. Si la vuelves a molestar, haré algo diferente. Está bien, amor, pero es que no sé qué fue lo que hice. Ya deja de hablar. Hasta nuestra hija sabe qué clase de hombre eres. Vete de aquí. Unu, me iré, pero de verdad, me gustaría saber qué hice antes de hacerlo. Está bien, Unu, me voy. Cariño, ¿por qué te portaste así? ¿Por qué pensaste que era correcto hablarle así a tu papá? Ella no iba a molestarte. Ay. Él me lo prometió. Ay, amor, pero él es tu papá, así que ya no lo hagas de nuevo, por favor, hija. ¿Está bien? Está bien. Eso, dale un beso a mamá, amor. Ay, qué bonita. Anda, entra, cariño. Estoy cansada. ¡Estoy cansada! Me dijiste que desayunaríamos afuera, pero solo hemos caminado como una hora. ¡Tengan un poco de compasión! Ya se dio cuenta de que le estamos haciendo caminar. Amor, pero tenemos que hacerla caminar de esta manera u otra, o si no va a convertirse en un enorme globo amarillo. Solo espero que no siga creciendo, aplaste al pobre bebé y lo deje sin espacio. No digas tonterías, Herón. No va a pasar eso. Eso espero. ¡Oigan! ¿Por qué no me hacen caso? Está bien, ya casi llegamos, ya casi. No te preocupes. ¿Pero cuánto es ya casi? ¿Son 10 metros o 100 metros? ¿Estás consciente que hay una gran diferencia entre números? Bueno, está bien, como en 300 metros o algo así. ¿300? ¿300 metros? Mirenme, estoy embarazada. Estoy cansada y además de todo, tengo hambre. ¡Bien hecho! ¡Bravo! Son muy valientes al hacer esto. Me debería comer a los tres. ¡Uno por uno! Ustedes se lo buscaron. Mira, no sé qué decir, hijo. Anda, anda, continúa. Tranquilízala. Pero, cariño, por favor, ¿por qué tendrías que enojarte y hacernos daño por hacerte caminar 300 metros? Si solo son 300 metros, pues cárgame. Anda. Espera, espera. ¿Ya vieron qué está haciendo? Está tratando de escalarme. Está bien, está bien. A ver, si mi nuera está cansada, conozco un lugar aquí cerca para desayunar. Si quieren, vamos allá, desayunamos, estamos un rato ahí, descansamos y cuando terminemos, nos vamos al hospital. ¿Qué les parece? ¿Es buena idea? Oye, ¿pero qué va a ir a hacer al hospital? Sí, yo digo lo mismo. ¿Qué vamos a hacer en el hospital, Betul? Qué hombre tan indiferente y antipático eres, Adi. Vamos a ver a nuestro nieto. Mira eso a lo que llamas, nieto. Es un pequeño punto y es lo único que vamos a ver, mujer. ¿Qué tiene? Aunque solo veamos ese pequeño y lindo punto, lo vamos a sentir hoy, Adi. Por favor, por favor. Además, este tema no está a discusión. Además, sé que Filiz quiere que estemos con ella. No es así, mi amor. ¿Dónde está? ¡Filiz! Esa mujer me va a volver loco, loco de remate. ¡Erol! ¡Espera! Vámonos. Muy bien. Al parecer, creo que entendí todo. Qué bueno que te vestiste así, cariño. Madre, ya no me queda la ropa. Mi cuerpo está hinchado. Ay, qué ternura. Ay, por cierto. Ay, tu barriga ya está más grande. Ya está creciendo, ¿no es cierto, hermana? Además, tienes suerte de que no vaya a crecer mucho. ¿Que no va a crecer mucho, madre? ¿Va a ser pequeño? ¿Eso crees? ¡Así es! Hija, vas a tener un bebecito. Hija, tienes un embarazo cóncavo, ¿está bien? Como yo, también pasé por eso. Lo hice tres veces y todas fueron iguales. Ay, recuerda que cuando me embaracé, mi barriga estaba igual. Así es. Gulza pesaba mucho. ¡Era una bebé gorda! ¡Mucho! Tenías unos ojos grandes y azules. Las personas volteaban a verte dos veces. Pesaste tres kilos cuatrocientos. Heredaste tus ojos de mi familia. Hay que cambiar de tema, ¿de acuerdo, hijas? Como sea, somos lindas. Ay, amor, ¿no te acuerdas? ¿Has visto tus fotografías? ¡Ah, sí! ¡Ya me acordé! Por cierto, ¿el auto está en el estacionamiento? Así es. Tengo mucho miedo de que algo malo le vaya a pasar. Es cierto. Tienes que saber el valor de las cosas que tienes. Vámonos, niñas. Rápido, hay que darnos prisa. Sí, Eror. Pero me hubieras avisado. Fue grosero de tu parte. Hiciste que viniera para nada. Solo tenías que decirme que no ibas a venir. Mejor me hubiera quedado en casa a descansar. Ah, no puede ser. ¡Pudiste haber enviado un mensaje! Sí, está bien, está bien, está bien. Estoy esperando en la empresa. Adiós. ¿Qué le pasa? No podemos seguir así. Tiene que mejorar lo que hace o debe renunciar a su puesto. Estoy decepcionado. Mi Nulu está enfadada y ni siquiera sé qué fue lo que hice. No puedo seguir así. Ya estoy harto. Ah, cuñado. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué estás diciendo? Ah. Cierto, ya no eres mi cuñado, ¿verdad? Perdóname, es que olvidé lo que hablamos. Seguramente te hice sentir mal. Lo siento, no quise hacer eso. No. No es por eso. El señor Onur te puede escuchar diciéndome, cuñado. Y él no sabe nada de esto. Ah, es por eso. Está bien, está bien, te entiendo. No te preocupes. ¿Cómo estás? La verdad es que Energiz me odia. Ah. Es que hice algo muy malo. Se suponía que tenía que contarle todo. También me hubiera odiado, pero al menos se hubiera enterado de todo. Bueno, tienes razón. Pero lo hecho, hecho está. Ya no hay nada que puedas hacer. No, no puedes seguir así. Estoy muy triste y deprimido. Perdí Energiz y también mi dignidad. Ah. Además, me bloqueó de todas las redes sociales. Ah. Te dije de todas las redes sociales. ¿Me escuchaste, no? Ajá. Sabes que eso es algo muy feo. Porque una mujer bloquea a un hombre por dos razones. La primera, quiere que el hombre se preocupe. Y la segunda, ni siquiera quiero decirlo, pero significa que en verdad odia al hombre. Cierto, la segunda razón no es nada buena. ¿Qué vas a hacer? Bueno, tengo que hablar con Energiz personalmente. Sí, eso es bueno. Y tú tienes que ayudar. ¿Por qué te ayudaría? A mí no me metas en este asunto. No estoy bien con Ilufer. No puedo hacer nada por nosotros. Están presionadas por lo de la boda. Están abrumadas. Solo deja que pase la boda. No hagas nada ahora, amigo. Tienes razón. Están presionadas. Hablaré con ella después de la boda. ¿Sí vas a ayudarme? Sí, está bien. Nos encargaremos. Puedes confiar en mí. Tú eres mi héroe. Qué sorpresa. Llegaste a tiempo. Acaba de terminar la junta. Ya podemos irnos. Está bien. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Bien, cuñado. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Eh, Samet, ¿está listo el otro auto? Sí. Bueno, quédate aquí, entonces. Estamos en contacto. Está bien, señor. ¿Y todo eso? ¿Por qué sigue saliendo con su exnovia? No dije nada porque ella estaba aquí, pero hubiera hablado con él. Tranquilo, por favor. Solo es por negocios. No es lo que piensas, créeme. Pues a mí no me importan los negocios. Esas cosas no se hacen. Ella no debería estar saliendo con él. Anda, vamos por té. ¿Por comida? Eh, comida. La verdad, qué bueno que estás mencionando ir por algo. Porque esa es una muy buena idea. Está bien, iremos a comer. Hay un lindo restaurante que conozco. Te voy a llevar ahí. No es necesario ir por comida. Pero conozco un restaurante mejor. Iremos ahí. Mi teléfono. Oh, es importante. Tengo que contestar. Discúlpame un momento, por favor. Hola. Sí, Ayub. ¿Por qué gritas? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te humillé? No entiendo lo que dices. ¿Eh? ¿Nilufer fue a la casa? Ahora no entiendo todo, Ayub. Quería saber por qué Nilufer se molestó conmigo. Ahora entiendo todo. ¿Qué dices? Batería baja, batería baja. Hasta luego. Ay, Nilufer. ¿Por qué fuiste a casa? Soy un completo idiota. Pensó que estaba en casa. Y fue a casa a verme. ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Eché a perder todo, amigo. Merezco todo lo que esa mujer me desea. Juro que me golpearé la cabeza. Fui un tonto. Golpéame. Rompe mi nariz. Y mi quijada. Anda, rompeme la cara. Hazlo, por favor. Te lo ruego. Sé que lo merezco. ¡Hazlo! Por favor, tranquilízate. No voy a hacer eso. Todo está bien. No se preocupen. Está bien. Escucha, Samet. Es bueno golpear a un hombre como yo. Golpéame la cara tan fuerte que no sea capaz de moverme un músculo facial. Hazlo, por favor. Te lo ruego. Ya, cálmate, por favor. No te voy a golpear. Cualquier castigo que ella quiera darme. Anda, vamos por ti. ¡Miru no! Erol, me siento muy mal. Siempre te sientes mal o algo pasa cuando tienes hambre. Siempre tienes problemas. Estás causando que grites en el hospital. Está bien, hijo. Cálmate. Tranquilízate. Que no puedo. Tienes que hacerlo, hijo. Tienes que hacerlo. Hazlo. Betul, no hay que entrar. Está bien. Está bien, Sadie. Escucha, no nos vamos a mover de aquí. Estaremos esperando sus buenas noticias. Está bien. Vamos adentro. ¡Rápido! Tenemos que entrar que no te pondrán inyecciones. ¡Dense prisa! ¡Shh! ¿Por qué se hace así? Vamos por un café, Sadie. ¡Anda! Bienvenidos de nuevo. Hola, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Y cómo has estado? ¿Qué tal te siente el embarazo? La verdad, todo va bien. Amo a mi pequeña familia y también amo muchísimo a Erol. Y bueno, me río, lloro y a veces me enojo también. Pero me encanta comer. Siempre como. La verdad, adoro comer. Bueno, señora Phyllis. ¿Cuáles son sus intereses personales? ¿Qué es lo que se llevaría a una isla desierta? ¿Eso fue lo que te preguntó? ¡Contesta su pregunta! Lo siento mucho, doctor. No debería verme así. El doctor te está preguntando sobre tus problemas de embarazo, cariño. Respóndele. Mi embarazo va bien, pero a veces me siento muy mal, algo de caída. ¿A veces? ¿Estás segura? El doctor siempre está vomitando. Vomita todo el día. Le juro que tengo miedo de que en estos nueve meses me ahoguen su vómito mientras estoy dormido. Está bien, está bien. Tranquilícense. Estos síntomas tal vez desaparecerán al final del tercer mes. Ojalá, doctor. Ojalá. Uno, dos. Muy bien. Está bien. Entonces, vamos a la máquina de ultrasonido antes de que algo más pase. Veamos cómo está tu bebé. Está bien. ¿Podemos verlo? ¡Excelente! Por favor, pasen. Ay. Ya quiero verlo. Quiero verlo. Ya llegamos. Es hermoso este lugar. Es pacífico. No hay ruido. Es tranquilo, solo. ¿Te gustó? Es hermoso. Luché mucho por conseguir este lugar, Pelinsu. No crees que una persona pueda conseguir todo esto sola, ¿verdad? Es un grandioso terreno. Había cinco dueños. Tuve que reunirme con cada uno de ellos. Hice una oferta y los convencí. Tuve varias juntas y hasta les ordené su comida favorita a cada uno. Y bueno, así fue como lo obtuve. Después esperé los permisos. Luego tuve que aguardar otra vez a que volviera. Puse mucho esfuerzo en esto. Pero todo valdrá la pena. Ya lo verás. Daré grandes proyectos en este sitio. Onur, estoy muy contenta porque por fin puedo ayudarte. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que logres esto. Gracias por preocuparte por este proyecto tanto como yo lo hago. No tienes por qué agradecerme. Bueno, creo que entonces hay que hablar sobre todo lo que podemos hacer aquí, ¿no? Está bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, puedo ayudarte. Bienvenido, bebé. Esto se ve lindo. ¡Qué hermoso está! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo! ¿Qué pasó, Erol? Hijo, dime algo. ¿Cómo está el bebé? Cuéntame qué sucedió. ¡Bebé! ¿Son bebés? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tendremos gemelos! ¿Gemelos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Ya, mamá. ¡Calmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Puedes aguantar, por favor! ¡Ay! ¡Muchas felicidades! ¡Lole! ¡Fillis! ¿Qué haces aquí? ¡Ay! Estoy muy contenta. ¡Muchas gracias! Serán una gran familia. ¡Gracias! Ay, Herón, tenemos que decirle esta gran noticia a todos. A tu abuela. Sí, a tu abuela. ¿Qué crees que nos diga de esto? Seré un héroe ante los ojos de mi abuela. Anoté dos puntos, dos premios en un juego. Ya verás que estará muy contenta por esto. Muy bien. Ay, vámonos. Bueno, me tengo que ir porque tengo 3,800 amigos a los que les tengo que compartir esta noticia. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Lale, tenemos que ir. Hasta luego. Oigan, espérenme. No, casi. Esperan en cirugía. ¿Lale? Iba a la habitación a ver si habías terminado. Bien, ya terminé. Ah, me han dicho que aman las decoraciones que estás haciendo para el hospital. Te lo agradezco mucho. Nuestra invitación. Y espero que vayas, ¿está bien? Ah, por supuesto, sí. Me aseguraré de ir. Ah, es este fin de semana. Así es, debo irme. Ah, si tienes tiempo libre estos días, podemos ir a tomar té o café o desayunar si quieres. No tengo mucha hambre. Aunque un postre estaría bien. Pues vámonos. ¿A dónde? Conozco un lugar que tiene postres muy buenos. Está bien. Solo me cambio y nos vamos. Está bien. El terreno es enorme, amor. Bueno, un poco. ¿Estás cansada? Creo que caminar tanto me cansó un poco. Además, estoy usando tacones. ¿Quieres comer algo? ¡Gülümse hadi! Karanlıklardan çıkma.